Música Hola que tal amigos de youtube como estan Sean bienvenidos a un nuevo video de minecraft Estamos aqui con florizox Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Y estamos aqui en el servidor Full survival de nuestro amigo redhook Aqui en pantalla esta apareciendo La ip de este servidor Para que te unas es en la version 1.9.2 Y es para premium y no premium florizox Y que hacemos aqui hoy guio Cuentame Hoy vamos a enseñar todos los comandos Que estan disponibles en este servidor Desde el mas sencillo como proteger un cofre Hasta el mas complicado florizox Ah eso esta muy padre guio Si florizox y tenemos un comando Bastante interesante Skin set vamos a poner aqui Rubius OMG florizox Y mira florizox Ah pues mira el mio ahora Muy buenas criaturitas del señor Hola que tal guapisimos Aqui vegeta777 En un nuevo video en directo Asi es florizox con este comando skin set Puedes ponerte el skin que tu quieras Seas o no seas premium florizox Eso esta super padre guio Porque muchos de nuestros amigos no son premium Y pues la verdad eso de andar como steve Y esta muy feo A mi la verdad no me gusta Y esta muy padre que te puedas poner el skin de tu personaje favorito Y que puedas tener tu propio nombre Porque eso de tener un nombre todo raro Pues a mi la verdad como que no me va a Voy a volver a ser yo Ok yo tambien florizox Asi que es skin set Gio Yete Ay si me quiero poner el tuyo tambien puedo Gio Tambien florizox Nuestro siguiente comando florizox Keep Tools Y mira florizox Me da un set completo de piedra Ah yo tambien lo tengo mira Eso esta muy bien Si necesitas un pico Una pala Un hacha Lo puedes tener florizox Pues yo ya tengo aqui mi espada Asi es florizox Aqui tenemos nuestros amigos Quisieron venir para la foto Vamos a otro comando florizox Que es tutorial Y mira florizox Me da el libro de tutorial Esto esta muy bien Ya que aqui explica todo lo que incluye este servidor Por si lo pierdes Si la verdad es que yo lo perdí Asi que si quieren mas informacion Pueden leer este libro Otro comando muy basico florizox Es spawn Y este comando me tira aqui Al spawn florizox No me dejaste atras Ay wow Caminaste mucho Te cansaste Si Estoy cansada El siguiente comando Es uno muy basico Pero muy importante florizox Es la teletransportacion Yo me voy Ok florizox Uy Te estan siguiendo los mobs Florizox Ok la manera es asi Buscamos aqui TPA florizox Medimos rapidamente por aqui el tpa Aceptalo Ya te acepte Y miren Aqui estoy Ahora pidemelo to a mi florizox Bueno te lo pido Entonces ahora le pico aqui TPA set Y aqui esta florizox Te jalee Llegue muy rapido Asi es florizox El siguiente comando florizox El set home Para que sirve florizox Ah pues eso es para que puedas guardar un lugar en especifico Nada mas es para que puedas regresar a ese lugar y no lo pierdas Asi es florizox Puede ser en tu casa Una mina En el nether Donde tu quieras Y puedes tener maximo tres Asi es Vamos aqui rapidamente a hacer una prueba Marcamos aqui Set home Vamos a escribir aqui YOLO Ay si YOLO Entonces si me voy Me voy Me voy Me voy Y escribo aqui Home Espacio YOLO Mira Freysox Ay si ya regreso Ah por favor Y si se te olvida cuales tiene Solamente escribes home Y te van a aparecer Todos los lugares que tengas guardado Eso esta muy bien Porque a veces se olvida Florizox Si a mi la verdad A veces se me olvida como le puse El siguiente comando Florizox Warps Este basicamente es una informacion De todos los warps que tenemos Tenemos el survival Saqueo Volver PVP En Nether Y portales Asi es Florizox Si escribimos aqui rapidamente Warp Diagonal Warp Portales Mira Florizox Estoy en los portales Ah me dejaste Ahora voy Ahi estan los portales Y nuestra casa Florizox Eso esta muy bien Tenemos tambien el comando Back Florizox Back Que es basicamente Donde estabamos anteriormente Ahora Florizox Vamos a mostrar Mi comando Favorito Si escribimos aqui Rapidamente ESE Mira que sale Florizox Un cofre de Ender Que tenemos Digamos pegado a nosotros Donde podemos guardar Cualquier cosa Por ejemplo Podemos poner esto aqui Lo que queramos Y si vamos a un Ender Chess Normal Vamos Florizox Vente Sigueme Voy contigo Aquí tenemos un Ender Chess Y mira Florizox Tenemos todo en el Ender Chess Eso esta muy chido Ya que es un Ender Chess Virtual Es como la nube Florizox Oh Mucha tecnologia Muy moderno Asi es Florizox Imaginate que estas en una cueva Pues simplemente Undes aqui Slash ESE Guardas tus diamantes aqui Mueres Y no pasa nada Florizox Porque estarian aqui Estarian como en la nube Muy padre eso Me gusta Me gusta Me gusta Mucha tecnologia Asi es No si el server esta Bien bien nice Si Florizox Y quiero mostrarte algo mas Vente Vamos Liu Vente Florizox Aquí tenemos esta piramide Que tiene los comandos basicos Pero esto es lo que quiero enseñarte Mira Florizox Eso que es Quitar el Wither Para que Bueno como sabras En este servidor Hay Wither Skeleton Por todos lados En el mundo survival Si Si Florizox Hay Wither Skeleton Por todos lados Nah no te lo creo Si Florizox Asi de hardcore Asi de hardcore Ok Entonces es bastante sencillo Conseguir las cabezas E invocar el Wither Y digamos que te esta destruyendo la casa Alguien lo puso por troll Bueno pues le puedes picar a este boton Y se desaparece el Wither Osea vengo aqui Y lo quito Si Florizox Si ves un Wither En el mundo de survival Le picas a este boton Y se desaparece Orale Eso esta padre Y mira detras de ti El otro comando Eso esta muy bien Nunca había visto esto En otro servidor Ah mira Quita la lluvia Esta bien Porque a mi me choca que llueva Me molesta la lluvia Siempre me anda mojando Asi es Florizox Ahora no pidas de día y de noche Y además Esta bien Con esto me conformo Asi es Florizox Tenemos por aqui Unos comandos Bastante interesante Como para agregar un amigo A tu piedra Y te agrego a tu piedra Simplemente pones PSAD Y el nombre de la persona No tienen que poner la U Entonces seria basicamente PSAD En este caso Florizox Asi Y te agrego a mi piedra Y te agrego a mi piedra Me gusta Así es Florizox Y para quitarlo Simplemente pones Remove Eso nunca lo vas a utilizar Nunca 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 Florizox Oye no 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 Ok Florizox Y tenemos este Que es muy interesante Que es para que haya PVP En tu terreno Florizox Que es PSFLAG PVP Y se pueden matar en tu casa Oh Eso esta bueno Y si quieres quitarlo Pues seria PSFLAG PVP Denied Super bien Este esta chido Florizox Este me gusta mucho Para permitir que tus mobs En tu terreno Sea hostiles O enemigos Es PSFLAG Mob Spawning Alone O sea pueden salir Vacas Pollos Un creeper Una araña Entonces yo recomiendo Que pongas Este comando Cuando quieras Procrear Una vaca O un pollo Algo así Porque de lo contrario No va a salir Entonces Pones a procrear Y cuando te sacas la cría Le pones deny Porque de lo contrario Pueden salir Criaturas En tu terreno Y no queremos eso No quiero que me maten Así es Florizox Y por último Esto lo vamos a explicar Básicamente como poner Un private Y todo eso En el chest Y la puerta Y todo eso Vamos a la casa Florizox Vamos a enseñar eso Bueno vamos Vamos Florizox Me encanta lo del ender chest Porque si ahora mismo Hundo aquí Puedo sacar mis cosas De aquí Así que básicamente Puedes hundir Key tools Y tener muchos De estos Florizox Y cuando lo necesites Los vas jalando Eso está muy bien Pues sí Pero mira 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 No tengo permisos Explícame Explícame No lo hice Explícamelo en este momento Porque no tengo permisos Explícamelo No hay pipí aquí Ah me vale Dame permiso Sabes por qué Ferrysox Porque para dar permiso Tienes que estar en tu parcela Tengo que estar aquí Allá no puedo Mi caso está aquí No allá Me vale Quiero permisos ahora P-S-A Ferrysox Ya Ferrysox No Las puertas todavía no Pero ya puedes romper Lo que quieras A ver No Ferrysox Rompe este cristal Para que vean Sí ya rompí Ferrysox Ay ahí está No le pasa nada Mira Ok Ferrysox Ahora mismo Te lo arreglo No llores Ok Vamos aquí rápidamente A poner más personas Aquí en la puerta Porque para proteger Las puertas Simplemente tenemos Que poner un cartel Arriba de la puerta Porque de lo contrario No pueden pasar A ver Trata de abrir la puerta Ferrysox No puedo Entonces para eso Simplemente le picamos Al cartel Y escribimos aquí Y ahí está el nombre De Ferrysox Ahora sí puede abrir Ahora sí Más que vale Y para los cofres Ferrysox Vamos a romper esto De aquí Me estorba Rompemos esto Trata de abrir Los Ferrysox No puedo Está protegido Entonces simplemente Le picamos aquí Cuando diga Cartel seleccionado Y simplemente Ponemos aquí Esto así Y ya tiene Tu nombre Ferrysox Ya puedes abrir Ah más que vale Voy a guardar Mi pechito De igual manera Lo vas a hacer En los hornos Ferrysox Y ya Ferrysox Esos son todos Los comandos del server Son bastantes Sí pero tiene cosas Muy padres Como lo de poder Cambiarte la esquina O hacer vivir bien la casa O quitar los mobs O ponerlos Muchísimas gracias A loner Red Hot Por invitarnos A su server Y mira Florysox Detrás de ti Es un Wither esqueleto Con una espada De diamante Encantada No manches Es verdad Te dije Vamos para allá Vamos para allá Pero que hace ahí Vamos para allá Ah no Me van a matar Mira aquí está No 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 Retirada Retirada Que haces tu Me caí Deja mi circuito De redstone Es una sorpresa Me caí en tu zanja No Perfect Sucks Era una sorpresa Te lo dañaste Me caí Me caí en la zanja Bueno Ahí vieron El Wither esqueletón Con una espada De diamante Encantada Así que mucho cuidado Que esto está En modo difícil Creeper Vámonos Mira Ahí tenemos Otro mob No sé si pueden apreciar Que se transparenta A través de las paredes Está muy difícil Mira mira Acción 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 Mira Frizox Eso es muy fuerte Como pueden apreciar En pantalla Como que brilla Es muy fuerte Lo vamos a matar Entre todos Dale Frizox Le estoy dando Lo mejor que puedo Es muy fuerte Estamos tratando De matar Entre tres personas Y no podemos Ah Es que dice Que aquí Vino Si pero Lo podemos dar A el No entre nosotros Pero a el si Mátenlo Está muy fuerte Frizox Ah No quiere morir El desgraciado Es muy fuerte Así que tengan cuidado Como pueden apreciar En pantalla Tiene un hombrecito Que dice Vamos a por acá salir Pero tiene un hombre arriba Wow No muere Frizox Es muy fuerte Así que si ven Una cosa de esta Aléjese Ahí llegó Red Hot Llegó Red Hot No muere No muere 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 Mira Entre todos Estamos dando Y no muere No puede ser Ahí está Ahí murió Wow Y se fue Red Hot Wow Estuvo muy difícil Frizox Bastante Muy complicado Así que tengan cuidado Mira soltó la cabeza Es la cabeza que tenía El mob ese Wow Así que nada Mis amigos Si te gustó Este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Y no te olvides Y no te olvides Y no te olvides de checar La descripción del video Todos los links que tenemos disponibles para ti Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Florizox Hasta un próximo video Nos vemos en el server Bye bye Lavabito 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 Bye chicos Los queremos Bye Tchau Tchau Gracias.